No, pues no me dicen que yo, ya estamos al aire. Gracias a Sandra Edgar, que es la directora de operaciones de XLF, que es la primera liga profesional de... De artes marciales mixtas en México, correcto. O sea, de los guantazos sabrosos. Sí, correcto. Y tenemos a un campeón de campeones, a Radolfo. Fito, ¿te gusta más Fito? Ahorita que nos conocimos, sí me dijiste Fito. Fito, así me conocen aquí en el medio de las artes marciales. Entonces, pues así me van a ubicar más por Fito. Además, eres el campeón defensor, vas a defender tu campeonato pluma contra un hombre que dicen que también es espectacular, ¿no? Y que además, bueno, pues muchas de sus peleas son por sumisión. Y por qué no nos explicas a los que no vemos tanto, que no estamos tan enterados, ¿qué es la sumisión? O sea, tu récord es 15-9-1. Sí, así es. ¿Qué es la sumisión? Es cuando ya... La sumisión es cuando alguien te somete con una llave, una palanca al brazo, una estrangulación, una llave a los pies, puede ser. Oye, tú estuviste en The Ultimate Fighter Latinoamérica. Sí. Cuéntanos de esa experiencia, porque la verdad, la gente no lo sabe, pero la verdad es que es una cosa espectacular y que se ve prácticamente no nada más en Latinoamérica, sino que se sigue en todo el mundo. Sí, pues fue muy emocionante, fue un sueño estar ahí. Y, bueno, representar a mi país, representar el primer TUF Latinoamérica, pues me sentí muy orgulloso, contento de poder hacerlo, ¿no? Y, bueno, no se dieron los resultados esperados, pero creo que hice buen papel. Y tanto Sandra como Rodolfo nos acompañan en esta ocasión porque tienen una pelea estelar, está increíble, un evento, ¿en dónde es?, ¿cuándo?, ¿cómo está el asunto? Sí, claro que sí. Bueno, somos XFL, somos la primera liga profesional de artes marciales mixtas en México, ya tenemos 15 años de historia, pero evidentemente con el boom que tienen ahorita las artes marciales mixtas, pues ya todo es más visible y más posible, ¿no?, ya se le abren más las puertas a este deporte. Rodolfo, nuestro campeón, es el campeón de la categoría de peso pluma, él va a defender su título este próximo viernes 21 de abril en Carpa Astros a las 9 de la noche. Hay ocho peleas, no es nada más, esta es la estelar, ¿no?, contra Alejandro Velázquez Matador, que es un gran contrincante, pero tenemos ocho peleas, de las cuales tres son femeninas. Exacto, es lo que también te iba a preguntar. ¿Por dónde está la Carpa Astros? Es Calzada de Tlalpan. Sí, ¿verdad? Como referencia está frente al Metro Villa de Cortés, pero es un gran foro para esto. O sea, es súper accesible para todo el mundo, y estaba viendo los precios y también es súper accesible para ahí. Súper accesible. Y es un grandísimo espectáculo. Los boletos pueden adquirirse en el sistema e-ticket a través de su página web o puede adquirirse también a través de su call center. Oye, ¿qué hace que una mujer participe? Digo, los hombres lo entiendo. ¿De qué lado? ¿De este o de este? ¿De Fito? Bueno, pues es prácticamente una situación donde a mí me gustaría también preguntar, artes marciales mixtas, porque se dan con todo y se dan de todo, ¿no? Sí. Sí, hay que saber de todo, hay que estar preparados para pelear de pie en el piso. ¿Cuál es la técnica principal, Fito? ¿Qué me dices? ¿Cuál es? Box, artes marciales. Se usa el box, muay thai, jiu-jitsu, grappling, lucha. Es lo que más usamos aquí en artes marciales mixtas. Y entonces eso lo hace muy completo, la verdad. Sí, pues hay que saber de todas las disciplinas, hay que estar preparados para todo. Ahora, platícame lo de las mujeres. Sí, bueno, te pregunto si de ese lado de este lado. Yo soy una gran aficionada a mi deporte, ¿no? A las artes marciales mixtas. Desde chiquita me encantó. Y el día que vi UFC por primera vez me quedé enamorada. Entonces, cuando me ofrecen la dirección de operaciones de esta liga, pues no lo dudé. Ni medio segundo. En cuanto a las mujeres, nosotros somos muy buenas en México, las mexicanas, para los deportes de contacto. O sea, prueba de ello son las chicas que practican taekwondo hoy a nivel olímpico, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas boxeadoras tenemos? Pues de igual manera tenemos muchas figuras del MMA mexicano. Es un deporte que es más vistoso de lo que es peligroso, en realidad, ¿no? Porque la pelea se resuelve, como bien lo decía Fito, en el suelo, con un juego de piso, con jiu-jitsu, o a través del boxeo, boxeo tailandés, etc. Entonces, los golpes se distribuyen en todo el cuerpo y no solo hay golpes, hay llaves, ¿no? Entonces, es un deporte muy completo y lo que a mí me fascina del MMA es que, como buen heredero de la filosofía marcial tradicional oriental, trabaja cuerpo, mente y espíritu. Nuestros peleadores se distinguen por seguir un camino, ¿no? Un estilo de vida, pero donde entrenan la mente y entrenan y nutren el espíritu. Es muy diferente un peleador de MMA a un peleador de otros deportes de contacto. He ahí porque hay tantas mujeres también. Bueno, pues yo te agradezco, Sandra, que hayas venido. Fito, todo el éxito del mundo en esta pelea por el título pluma, que tú eres el campeón defensor y que te deseamos lo mejor de las suertes. Y acompáñennos, hayan a XFL, la verdad no saben cómo se van a divertir. Yo tuve la oportunidad de estar en una pelea, es verdaderamente espectacular. Y nosotros, bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias a ustedes. El viernes ahí nos vemos. Gracias. Ahí nos estaremos viendo. Y vamos rápidamente con Sofi Rivera Torres, del otro lado con los espectáculos. Adelante, mi Sofi. Gracias.